¡Suscríbete al canal! ¡Hurray! ¡Buen trabajo! ¡Estoy cansado! ¡Me voy a comer! ¿Qué tenemos allí? ¡Wow! ¡Un tractor! ¡Vámonos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me robaron el tractor! ¡Llamaré a la policía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy aquí! ¡Oh la policía! ¡Mi tractor fue robado! ¡Ok! ¡Tranquilo! ¡Lo encontraré! ¡Oye tú! ¡Rápido! ¡Sal del tractor! ¡Oh no! ¡No te muevas! ¿Hola? ¡Hola! Encontré tu tractor, pero está averiado ¡Gracias! ¡Lo repararé! ¡Cool! ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Woo! ¡Horray! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Mi rueda! ¡Espera! ¡Espera! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya verás! ¡Necesito ayuda! ¡Hola Dima! ¡Ayúdame! ¡La rueda del auto cayó a la piscina! ¡Hola Dima! ¡Hola! ¿Y la rueda? ¡Aquí mira! ¡Aquí está tu rueda! ¿Dónde está el auto? ¡No tan lejos! ¡Vamos! ¡Tu auto ya está listo! ¡Gracias Dima! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh no! ¿Tú otra vez? ¡Dima! ¿Me oyes? ¿Tienes cuerda? ¡Por supuesto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Arrestado! Hoy es un día genial. ¡Vamos a pasear! ¡Vamos a pasear! ¡Guau! ¡Genial! ¡Hola! ¡Por favor! ¡Una limonada! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Alto, alto! ¡Ups! ¡Oficial! ¡El ladrón robó mi auto! ¡Ok! ¡Ahí voy! ¡Hola! ¿Y el ladrón? ¡Dima! ¡Ven conmigo! ¡Shh! ¡Guau! ¡Tengo una idea! ¡No sé! ¡R圍 ¡No sé! ¡Quéрьente! ¿Qué? ¡iments es por tenausc? ¡Ah! 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 ¿Dónde se esconde? Comencemos Hooray! ¡Suscríbete al canal! Tengo hambre, iré a almorzar. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Me robaron mi tractor! ¡Debo encontrarlo! ¿Tú otra vez? ¡Sal del cargador ahora! ¡No! ¡Oh! ¡No hay salida! ¡Alto ahí! ¡Oh! ¿Hola? ¡Hola! ¡Encontré tu cargador! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! 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 ¡Más cuidado a la próxima! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Hola amigo! ¡Hola! ¡Buen conductor! ¡Oh! 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 ¡Mi auto se dañó! ¡Ayuda! Dima, atrapa al hombre en la moto ¡Sí, señor! ¡No te muevas, hombre! ¡Mmm, delicioso! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Uuuuh! ¡Oh, no! ¡Soy tan torpe! ¡Ire al auto lavado! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Autolavado! ¡Autolavado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cuánto por el lavado? ¡Cinco dólares! ¡Ok! ¡Uuuh! ¡Uh! 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 ¡Tu moto está lista! ¡Gracias chico! ¡Oh no! ¡Policía! ¿Me escuchas? ¡Policía! ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¡Estoy en problemas! ¡Me han robado! ¡Tranquilo! ¡Sé quien lo hizo! ¿Uno, dos, tres, cuatro? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Hey tú! ¡Detente! ¡Ajá! 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 ¡Oh no! ¡Mi rueda! ¡Espera! 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 ¡Ajá! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Te encontraré! ¡Necesito ayuda! ¡Ajá! 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 ¡Hola Dima! ¡Necesito ayuda! ¡El auto se averió! ¡La rueda se cayó a la piscina! ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Hola Dima! ¡Hola! ¿Dónde está la rueda? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aquí está la rueda! ¿Dónde está el auto? ¡No está lejos! ¡Vamos! El auto está listo. ¡Gracias, Dima! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Tú otra vez! Dima, ¿me escuchas? ¿Tienes cuerda? ¡Sí, claro! ¡Oh, no! ¡Estás arrestado! ¡Oh, Mario está en problemas! ¡Mario, ya voy! ¡Hola, Mario! ¿Puedo ayudarte? ¡Hola, Dima! ¡Sí, claro! ¡Gracias, Dima! ¡De nada! ¡Gracias, Dima! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Dónde está mi auto? ¡Ah! ¿Tal vez aquí? No. Hmm. ¿Quizás aquí? No. ¡Oh! ¡Ahí está! No logro entender. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Necesito ayuda. Mario, necesito ayuda. Ok, Dima, ya voy. Dima, ¿qué pasó? Mario, no puedo abrir esta puerta. Está bien. Dima, no puedo abrir esta puerta. Falta la llave. Ja, 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 ja. ¡Ajá! ¡No te muevas, arrestado! ¡Lo siento, lo siento! ¡Abre la puerta! ¡Te puedes ir! ¡Oh! ¡Un intruso! ¡Oye, detente! ¡Muy gracioso! ¡Vamos a medir la velocidad! ¡Es la policía! ¡No te escaparás de mí! 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 ¡El carro se averió y ahora no quiere encender! ¡Por qué a mí! ¡Ahí viene la policía! ¡Excediste el límite de velocidad! ¡Señor policía, lo siento mucho! ¡Mi carro se averió y ahora no quiere encender! ¡Está bien! ¡Te perdono esta vez! ¡Tengo una idea! ¡Te llevaré al mecánico! ¡Vamos! 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 ¡No te viene laNINGRA! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, señor policía! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Es una moto nueva! ¡Necesito herramientas! ¡Oh! ¡Vamos a verlo! ¡Vaya! ¡Perfecto! Cogemos las ruedas. ¡Oh! ¡Estoy cansado! ¡Oh! ¡Esto es el maletero! ¡Y esto es asiento! ¡Oh! ¡Manigar! ¡Qué hermoso es! Y ahora vamos a armar nuestra moto. ¡Mmm! ¡Instalamos las ruedas! ¡Oh! ¡Lista! Chicos, ¡vamos a montar! ¡Ajá! ¡Y ahora estoy en policía! ¡De verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Oh! ¡Segnales de tráfico y semaforo! ¡Qué chulo! ¡Wow! Cargamos todo en el coche. ¡Vamos! ¡Gracias! Chicos, ¡vamos a aprender las reglas de tráfico juntos! ¡A la luz roja! ¡Debe detenerse! ¡Ah! ¡Raya McQueen! ¡Hola! ¡A la luz verde! ¡Se puede pasar! ¡Atención! ¡Paso de petones! ¡Es necesario dejar pasar a los petones! Señal de la carretera principal ¡Se puede pasar! Señal de la carretera secundaria ¡Es necesario ceder el paso! ¡Aquí vamos a la derecha! Señal de detención obligatoria ¡Hay que parar! ¡Ceder el paso! ¡Y luego seguir la marcha! ¡Adiós a todos!